La Comisión de Salud de Diputados inició el debate y tratamiento de la Ley del Sistema Único de Salud. El viceministro del área señala que se prevé implementar gradualmente hasta el 2023 más de mil prestaciones a tiempo de manifestar que los niños que padecen cáncer accederán al tratamiento de forma gratuita. El tema de cáncer pediátrico va a ser cubierto en la totalidad. El cáncer pediátrico está cubierto en su diagnóstico, en su quimioterapia, en su radioterapia, en su tratamiento paliativo si correspondiera. Con los adultos estamos continuando con el proceso de que es gratuito para toda la población boliviana la radioterapia, el tratamiento de radioterapia es gratuito. También estamos incluyendo ya paulatinamente para las siguientes gestiones estaremos abarcando los otros tipos de cáncer en adulto donde también se incluirá el diagnóstico y la quimioterapia. Gracias por ver el video.